Super oferta de terrenos en Masaya, contamos con lo que son lotes disponibles ubicados de las 4 esquinas 200 metros hacia el sur Masaya o bien como se conoce hacia Inatec Central o Parque Deportivo El Corozal Estos terrenos cuentan con un área de 300 barras cuadradas, cuentan con lo que son servicio básico, energía eléctrica y agua potable Acceso totalmente privado y de muy fácil ubicación Si es de tu interés y tú deseas ver los lotes disponibles, te podemos facilitar lo que es plano y documentación legal para que tú puedas revisar con tu asesor El crédito es crédito directo y sin banco, con cuotas cómodas y accesibles De igual manera, puedes contactarme a los teléfonos aquí presentes si tú deseas ver los terrenos en sitio Y facilitarte los diferentes planes de financiamiento que tenemos disponibles que puedan adaptarse a lo que tú buscas No dejes pasar la oportunidad de tener tu terreno e irlo abonando poco a poco Terreno muy cómodo, de fácil acceso, céntrico en la ciudad de Masaya Cuenta con lo que son a sus alrededores, colegios, ferretería, centro deportivo, mercado central Acceso a todo tipo de transporte público a todo el tiempo, taxi y buses interlocales Contáctame a los teléfonos para brindarte mucho más información Para que puedas aplicar al crédito directo y sin banco No olvides suscribirte a nuestras plataformas digitales Para estar al pendiente de las ofertas que a diario estamos actualizando Ofertas de terreno a solo 9000 dólares Contamos con lo que es lotes disponibles en Masaya ¡Suscríbete al canal!